En solo segundos el fuego destruyó el restaurante La Barca de la Caleta Lenga en Hualpén. En solo segundos el fuego destruyó el restaurante La Barca de la Caleta Lenga en Hualpén. Ahí comenzó el incendio que conmocionó a la caleta. Las llamas se iniciaron en la cocina, comentó Juan Carlos Pereira, administrador del local, que levantaron hace más de 40 años. Y ve por las cámaras de seguridad humo. Entonces bajan a ver, abren la puerta y solamente se ven con la llama. Y qué es lo que tiende mi sobrino y mi primo a salvar a mis papás, sacarlo del local, de la casa. Y bueno, fue una cosa tan rápido que empezó a incendiarse todo, no pudieron hacer nada, salieron con lo puesto. Alrededor de 100 voluntarios combatieron el fuego, la baja presión de los grifos complicó el trabajo, dijo el comandante del cuerpo de bomberos de Hualpén, René Rodríguez. Los grifos aquí anoche no tenían presión, por lo tanto tuvieron que armar y tuvieron que hacer un trabajo coordinado con otros cuerpos de bomberos para poder sacar agua del mar y así poder tener agua suficiente para poder controlar el incendio. Cuatro locales fueron destruidos. La Barca, La Barquita, Terralenga y Sofía. El fuego también alcanzó una casa, un negocio, una barbería. Además, hubo daños en otra vivienda y en la sede vecinal. Solo en la barca trabajaban 15 personas, cifra que se duplicaba los fines de semana. Pero lo bueno es que son buenas pérdidas materiales, pero no hay pérdidas humanas. Es lo principal. Sí, yo trabajé de mañana porque estaba muy oportuno aquí. Entonces ya me iba a ir para la casa y me llamaban que se estaba quemando la Barca. Había incendio en Lenga y ahí subía feo y yo estaba en la Barca. Es terrible, un dolor sin trabajo y además somos todos familia, nos conocemos de años. Es un dolor grande porque entre todos nos ayudamos. Entonces es triste, muy triste. Ver años de esfuerzo de una jefa de un corazón muy grande, cristiana. Y ver así que toda una persona luchadora, toda una vida trabajando para atender esto y de la nada. Todo se acabó, o sea que en ruinas. Hay preocupación entre los vecinos porque la baja presión de agua es algo permanente. Nosotros hemos tenido esa lucha durante mucho tiempo, sobre todo que han ocurrido varios incendios acá en la caleta. Sabemos que somos una caleta demasiado chica, muchas familias viven hacinadas, son muy pequeños los espacios. Pero lo que nosotros necesitamos en este momento es que se instalen algunos grifos más, que sea mejor la presión de agua para acá para la caleta. Eso ya viene de hace mucho rato que tenemos ese problema con los grifos. Los grifos no tienen agua, tenemos poca presión para acá y esa es una necesidad para nosotros como caleta importante. Desde FIO aseguraron que los grifos estaban operativos cumpliendo la normativa en presión y caudal. Agregaron que la suspensión de suministro que hubo en Hualpén no afectó a la caleta, mientras que el gigantesco incendio dejó a 15 personas damnificadas. Es disponible a poder prestar toda la colaboración por parte del municipio en ese sentido para que por lo menos las viviendas se vuelvan a levantar nuevamente. Haremos gestión con Cercotec, con otros entes del Estado para ver la posibilidad de poder ir en ayuda efectiva a estos comerciantes de la comuna de Hualpén que lamentablemente vieron ayer cómo se destruía su esfuerzo prácticamente toda la vía en este voraje incendio que en algún momento determinado también estuvo sin un control. Con la luz del día se apreciaron los daños. Personal del abocar de carabineros trabajó en el lugar, también bomberos, en la barca donde comenzó el fuego y seguros involucrados. Y si bien las llamas destruyeron totalmente el local, ya piensan en levantarse y atender nuevamente a sus clientes en la tradicional caleta.